Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a su resumen final de noticias a través de BTV Canal 32 Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Núñez estaremos con ustedes durante la próxima hora analizando la situación nacional e internacional señor Tejeda Buenas noches ¿Cómo está el ánimo? Bien Muchas informaciones Hay que estar animado Exactamente hay que estar siempre animado Mira el ministro de salud pública Víctor Atala reunió el consejo nacional de salud y también se ha reunido con Alba María Ropero Álvarez que la representante en el país de la oficina panamericana de la salud ¿Cuál es el objetivo de esto? Y una urgencia inmediata que tienen las autoridades sanitarias Planificar una estrategia para enfrentar el dengue que todos los pronósticos indican que va a dar más fuerte que el año pasado que mató a más de una treintena de personas en su mayoría menores de edad Ya en Brasil hay una alerta, en Ecuador una alerta, en una serie de países, en Costa Rica alerta Entonces las autoridades dominicanas de salud no se pueden dormir Entonces esa reunión se enmarca dentro de los esfuerzos conjuntos, dice el ministro para diseñar planes encaminados a combatir y prevenir la propagación del contagio de esa enfermedad que en la República Dominicana Entonces hay que andarle con tiempo a estas enfermedades prevenibles enfermedades endémicas, enfermedades tropicales que lamentablemente dejan una secuela de muertes aquí en la República Dominicana Que pueden ser evitables Exactamente, principalmente niños En lo que va de año ya han muerto varios niños y adolescentes Tanto en esta capital, Santiago, San Francisco de Macorís y en la ciudad de Puerto Plata O sea que se deben pasar de las palabras a los hechos Acciones concretas de las autoridades de salud pública Para que más niños, más jóvenes y más adultos No sean víctimas de unos brotes de dengue que se está pronosticando Que van a ser más fuertes que el año pasado E involucrar a la población, Guillermo, en eso Exacto Porque las autoridades no hacen nada con diseñar estrategias jarrín bombantes, mediáticas Si no involucra a la gente Tienen que animar a las personas para que se integren y colaboren Exacto Porque eso es un problema de que la gente se asuma el tema Y colaboren con el combate al mosquito Exactamente Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias como todas las noches Por preferir este es su resumen final de noticias El programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar Pero mañana Pero dígame de inmediato, señor Tejeda, ¿qué es noticia? La Junta Central Electoral celebra audiencia pública con los partidos políticos Para tratar todo lo relacionado con el tema de las alianzas Le da un plazo de 48 horas La Liga Municipal Dominicana se olvida de su papel de centralizador Y se pliega a los designos del Poder Ejecutivo Haciendo suyo lo del gobierno único al reunirse con los alcaldes electos Proponen reducir a 50 de las diputaciones para achicar la Cámara Baja Donde se trabaja poco Pero tienen múltiples privilegios Los aviones supertucanos Muy activos Pero no interceptan avionetas que trajo por Higüey Un cargamento de cocaína Envían por tres meses a la cárcel de Nacayo A los dos acusados por el asesinato de la joven Paula Y el Ministerio de Trabajo Anuncia sanciones para la empresa de Zona Franca Donde ocurrió esa tragedia Ay señores, se entregó luego de que muriera anoche su víctima En el hospital Ney Arias Lora El hombre que le prendió fuego a su mujer en Los Mameyes Álvaro El amor de justicia en el sepelio del teniente del ejército Asesinado por delincuentes Llegando a su casa para despojarlo de su arma de reglamento La policía dice que identifica a dos a quienes acusan por el hecho Los viajes en Yola Dándole en la cara al jefe de la armada Mujer muere y otros están desaparecidos Al naufragar por las costas de Nisibón Una yola que se dirigía a Puerto Rico El plan social señores fuera de control Llevando por camiones las reacciones alimenticias Los almacenes de los candidatos del partido de gobierno Más de mil desaparecidos en el país Sin que las autoridades den con su paradero Ni le pongan mucha atención a sus desesperados familiares Que buscan respuestas y explicaciones Yo he dicho Que en la República Dominicana No hay un cráter tan grande Que se esté tragando a personas Aquí hay un departamento policial para los desaparecidos Muy verdad Aquí hay nimiedades Problemas que no ameritan la creación de una dirección policial Y la tienen Entonces un jodido ruido No puede ser más importante Que la desaparición de una persona Aquí debe haber una dirección de desapariciones Mil y pico de dominicanos En los últimos años desaparecidos Hay casos que dan pena 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 Entonces algunos aparecen Que son esos que se van Muchachitas que están desaparecidas Que una vez que aparecen por bávaro Otros que se fueron de parranda Pero hay gente que Hay gente joven que sale a trabajar O que sale a estudiar Exacto Y se lo ha tragado la tierra Y se lo traga la tierra Se lo traga la tierra Entonces vemos esa indiferencia gubernamental Ante esa tragedia que están viviendo Hogares dominicanos Así se dice este Su resumen Final de los días Ya volvemos señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!